Xiaomi Redmi Note 10 Pro destaca por tener una cuádruple cámara trasera. Una cámara principal de 108 megapíxeles que te permitirá hacer fotos ultra nítidas. Combina además tres tecnologías de gama alta que permite ofrecer imágenes nocturnas extremadamente nítidas. Cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Cámara de tele macro de 5 megapíxeles te permite disparar dos veces más cerca que un objetivo macro normal y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Definitivamente un Xiaomi con un sistema de imagen distinto, súper nítido y alucinante. Destacamos su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que se actualiza 120 veces por segundo. Una pantalla inteligente que proporciona la cantidad de brillo exacta adecuada. El procesador Qualcomm Snapdragon 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Tiene una batería de alta capacidad de 5.020 mAh y una carga rápida de 33W y el 59% de carga en tan solo 30 minutos. Sensor de huella dactilar lateral, desbloqueo facial por inteligencia artificial, altavoces duales y sonido potente. ¿Sabías que además de todo lo que te hemos contado es resistente a salpicaduras, agua y polvo? ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.